La vela de un perro desde lejos contentó Y en el ramar, al despertar, al nuevo día saludó Lejos pasaba un coche, cual es el linda que la guardia terminó La luz temblona en un falón, como un lamento se apagó Rompió el silencio el bordoneal de la guitarra Y por sus cuerdas el dolor pasó llorando Mientras la voz, que la pena te carla, me hartó de este modo Su cruel dolor, yo te bendigo pese al daño que me has hecho Aunque de los besos te acaricie y te abracen Pues el rencor no ha cabido en el pecho Que un día llenaste de luz y de amor Te vas con dolor Llegas a llorar Al recuerdo del amor, que te supe dar Y esa que me perdonó en mi corazón Y el alma que por ti sufrió, te da su bendición Dada la día del rellazo, como un rebroche de la morosa bendición La trago un perro y de un farón, murió la luz con la canción Te bebo en el yo, te bendigo, que desde el mundo del pecho de la razón En la guitarra aparecieron buen y en una estrella se escondió ¡Gracias! ¡Gracias!